Yo soy el Cis, el Chico Sin duda, también con la cadera, al cien El ritmo se va bien, te toco, baila loco, lo puse el pie Sin duda, también con la cadera, al cien El ritmo se va bien, te toco, baila loco, lo puse el pie Chibi-dó, 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 chibi-dó Chibi-dó, 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 chibi-dó Todo el mundo bailando, la pista llena, pasillo este ritmo, mira cómo suena Frente a la chinata, en la tierra, volando en el aire con lo que es la tierra Con la luz del pies ese tibi-dó, me gustan las bajas en las que lo bailo Ese chica lo menea y lo hace slow Chibi-dó, 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 ch La cintura está bien, la cadera al cien El ritmo se va bien, el topa y el loco la bulta el pie vuelve drum bum 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 Música del otro planeta Orof Frances, Daha Лю Danilo , Ichaje Smaj día de la gaza Chua ¡Ah ah ah ¡Ah!